Música Tenía razón, que iba a volver Pidiendo perdón, rendí de tus pies Cuando me alejé, pensando de qué Estaría mejor, si no estaba a tu lado Abre la puerta ya, no te quedes ahí Tengo ganas de ver, si todo sigue igual Veo que el lugar, que se ocupaba en la cama Aún nadie lo usó, me estabas esperando Nos miramos, y sin darnos cuenta nos abrazamos Hoy ocupo, ese lugar en la cama que has guardado Me di cuenta, que tu cuerpo me estaba necesitando Y me dices, mi amor por qué te has tardado tanto Y al final, tenía razón ¡Ay amor! Tenía razón, que iba a equivocarme Muchas cosas probé Te pido perdón por contarte Por eso regresé Pensando de qué Estaría mejor Estando a tu lado Nos miramos, y sin darnos cuenta nos abrazamos Hoy ocupo, ese lugar en la cama que has guardado Me di cuenta, que tu cuerpo me estaba necesitando Y me dices, mi amor por qué te has tardado tanto Nos miramos, y sin darnos cuenta nos abrazamos Hoy ocupo, ese lugar en la cama que has guardado Me di cuenta, que tu cuerpo me estaba necesitando Y me dices, mi amor por qué te has tardado tanto